Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sabor América, aquí el podcast de la edición de ASA América. Hoy una edición muy especial en la que vamos a hablar de algo que no se ha vivido nunca en el fútbol sudamericano, que es una final de Copa Libertadores que va a medir a Boca River. Primero la ida en la bombonera y la vuelta en el Monumental. Y aquí estamos con Marcos, ¿qué tal? ¿Qué haces Juan, cómo estás? Muy bien, aquí pues eso, faltan apenas seis días para que se viva el partido de ida. Mucha expectación desde que los dos equipos se clasificaron. River con más sufrimiento, Boca la verdad es que en las semifinales se mostró muy superior a su rival. ¿Cómo viviste esa semifinal de Boca? La verdad que la semifinal de Boca fue, al principio costó un poco a Boca entrar en el partido. El gol de Palmeiras, anulado, metió un poco de miedo al equipo de Guillermo, pero después Boca se asentó en el campo, jugó un partido muy inteligente, para mí el mejor partido de Boca en la Copa Libertadores, con un guanchope Ávila a un nivel espectacular, aguantando toda la falta de los entrenadores de Palmeiras, con un gol que le dio tranquilidad a Boca. Es verdad que en el segundo tiempo sufrió durante 15 minutos el asedio de los brasileños que se esperaba, pero Boca solventó la eliminatoria en Brasil, yo creo que a un nivel muy alto. A River le costó un poco más. ¿Vos qué viste en el partido de River? Sí, River pues ante un rival gremio, que es bastante más duro en la defensiva, sobre todo que Palmeiras, planteó muchos problemas, ya fue una sorpresa en la ida. En la vuelta la verdad es que River tuvo ahí esos minutos de sufrimiento, pero la verdad es que la calidad en los últimos metros se impuso, tiene también bastantes recursos, no jugó Escoco, jugó Prato en la delantera. Bueno, son variantes que vamos a hablar a partir de ahora. Has hablado del partidazo de Ávila, para la final Benedetto también hizo una semifinal espectacular, también Benedetto, ¿por quién te cantas en esa delantera de Boca? Yo creo que va a jugar Ávila, a pesar de que la semifinal de Benedetto con tres goles en casi 60 minutos, 70 minutos de juego entre los dos partidos, fue espectacular, yo creo que va a ser one-chope Ávila porque Guillermo cambió el chip desde los octavos de final y se dio cuenta de que la Copa Libertadores se juega con más que juego, se juega con otra cosa, hay que guerrear mucho, hay que meter mucho, hay que pegar mucho, para bien y para mal. Y yo creo que va a jugar one-chope Ávila, sobre todo teniendo en cuenta que Maidana no juega en River y puede sacar ventaja en el cuerpo a cuerpo con Martínez Cuarta y Benedetto puede entrar en los 30 últimos minutos y si está enchufado puede ser peligroso para River. Entonces por eso que comenta Marcos, la garra que se necesita en un duelo de este nivel, casi descartamos por seguro la presencia de Cardona en el campo, Zorate que empezó muy bien cuando llegó a Boca, ahora ha bajado bastante el rendimiento, dos jugadores de enorme calidad que pueden marcar la diferencia pero que no pasan por un buen momento de forma. Sí, Zorate la verdad que está en un momento bajo de forma, yo creo que es la única duda que tiene Guillermo, si juega Zorate o juega Villa. Por un lado prefiero Villa por el retroceso, los dos laterales de River son complicados de marcar, juegan mucho en ataque, pero es verdad que Boca en la bombonera va a tener mucho más la pelota y ahí el día de Zorate, si Zorate tiene un buen día puede ser un jugador muy determinante, porque el uno contra uno que tiene Zorate y el gol que tiene Zorate no lo tiene Villa, lo que tiene Villa es más retroceso, más capacidad defensiva, más ayuda, pero yo creo que es la única duda de Guillermo para el partido contra River. En River el once puede estar bastante claro también, aparte se baja en el centro de la zaga de Maidana, luego la presencia de Quintero parece que se va a quedar como en la vuelta en el banquillo, que van a jugar Nacho Fernández, Pitti Martínez. Sí, Pitti Martínez, Palacios y Poncio en los juegos de la sanción. Una baja muy importante en el medio centro, Enzo Pérez, se supone que puede ser igual que cuando se le senó Poncio en el partido de vueltas al Enzo Pérez, veremos si se decanta también por él, por la veteranía y experiencia de Enzo Pérez. Sí, yo creo que la duda de Gallardo está Enzo Pérez o Zuculini, o incluso los dos. No me sorprendería que Gallardo juegue en la bombonera con un doble 5. Y en la delantera igual, están las dudas si juega Prato, juega Coco, veremos por quién se decanta y de pareja si juega Santos Borré también. Sí, yo ahí también veo dudas en Gallardo de entre esos tres jugarán dos, yo creo que va a jugar Prato en la bombonera seguro, junto a Santos Borré, que para mí está siendo de lo mejor de River, a pesar de que es muy regular, llegan cuatro o cinco partidos a un nivel alto y le está dando algo a River que no tenía con Prato y Escoco juntos. Luego otro duelo importante en las porterías, en los arcos, Armani por un lado, Rossi por otro, comentó Guillermo que Andrada no va a llegar al partido de ida, Armani un portero sensacional, de lo mejor del continente, aunque se le ha crítico algunos errores, algunos goles, pero es importantísimo para River y Rossi ha crecido en los últimos partidos. Sí, Rossi la verdad que la confianza que ganó en los últimos partidos fue importante, la hinchada le dio mucha confianza a él, hizo unos partidos muy seguros contra Palmeiras, sacó dos pelotas muy complicadas. Yo creo que Guillermo le va a dar el partido, no estoy tan seguro de que la vuelta vaya a jugar Rossi, pero en la bombonera creo que se lo va a dar. Veremos si se decanta en la vuelta por Andrada, que lleva bastantes semanas sin jugar, si llega sin ritmo a un partido tan importante como sería el de la vuelta, donde se decide el título. Luego, aparte de lo futbolístico, toda la polémica que se ha vivido, cambio de horarios, ¿se va a jugar en sábado a las 4 de la tarde, hora de Argentina? Sí, no, Sudamérica es así, esto es un caos, Conmebol impuso los horarios, Conmebol impuso, y finalmente se jugará a las 5 de Argentina, a las 9 de la noche, hora española, sin visitantes, el presidente Mauricio Macri había pedido visitantes, había garantizado la seguridad, pero tras la reunión de Donofrio, Angelisi, y tras la reunión de Donofrio y Angelisi, la verdad que salió que no quieren visitantes, ni por parte de Boca, ni por parte de River, porque pierden mucha capacidad en el estadio, pierden casi 6.000, 7.000 lugares, y es algo que Boca ni River se pueden permitir en un partido así. Lo que se paga por esas entradas para River y Boca es una parte muy importante del presupuesto anual, y no quieren dejarles escapar de esa oportunidad, se comprende, una lástima que no haya visitantes para un partido tan importante, pero bueno, se va a disfrutar igual en el campo, y el ambiente va a ser espectacular, tanto en la ida como en la vuelta. Sí, el ambiente en Argentina ya está todo paralizado, ya todo el mundo, hay casamientos, hay bodas, hay de todo, se está suspendiendo todo para ver el partido, es un caos, ahora que están confirmados los horarios, también se hablaba de que no iban a poder celebrar los hinchas en el obelisco, finalmente sí podrán celebrar en el obelisco, es imposible de parar tanta gente, porque obviamente va a haber un centro neurálgico, que serán los estadios, pero hay mucha gente en capital, en todo el país, que va a celebrar por las calles, y vamos a vivir una final, desde mi punto de vista, el mayor partido que pueda haber a nivel de clubes, y en toda la historia, pero esperemos que sea bonita, que discurra todo dentro de lo normal. Sí, sin incidentes, violencia ni dentro o fuera del campo, y para acabar, un pronóstico para ese partido de ida, por resultado, ¿te arriesgas? No me gusta, porque al final la mufa vuelve, pero gana boca. Bueno, ¿marcador? No me voy a tirarme la pilita. Lo dejamos ahí, lo veremos ese sábado, 5 de la tarde Argentina, y nada, pues suerte para los dos equipos, y en una semana después, se conocerá el ganador del torneo. Un saludo, y muchas gracias Marcos. Muchas gracias Juan, la semana que viene seguramente tendremos, Sabor América, analizando la primera final, y hablando de la segunda, así que muchísimas gracias a vos. Igual, un saludo.